¡Qué rico! Ahí tú viste el ambiente de la discoteca Así la gente empieza a tomarse esos traguitos Se van, se empiezan a dar besos Se van al otro día Y como tú sabes que se empiezan a dar besos, Carlos Porque yo le he visto, oye, 35 de años Tocando música Las cosas que yo no he visto, señores De los mercados De las discotecas, señores Porque el tema de hoy se trata de Sexo en la primera cita Eh, que es muy distinto Sexo en la primera cita Hasta las canciones Se pasan hablando, tú vas a una discoteca Las canciones, la mayoría de las canciones Sobre todo urbanas, hablan de eso De que te conociste, que te vas para la cama Que si esto, que si lo otro Se autocalienta Con los tragos, escuchando eso Fin de mundo, mijita Fin de mundo, ahora con esto sí se acaba el mundo Bueno, vamos a ver Vamos al tema A ver si puedo yo sacar algo aquí De mis compañeros Ah Tú No, pero, 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 pues señores Yo no tengo que buscarlo Yo no tengo que buscarlo No, 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 ya sabemos Que estás casada con hijas Y con hijos, pero no, 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 vamos a ver Ahora mismo, ahora mismo Te divorcias, Dios no lo quiera y todas esas cosas Y de repente pues tienes la ocasión de conocer un hombre que te gusta Y me pone hasta los huesos ¿Qué? Primera cita Frío Sí, estoy frío porque estoy en las noticias hoy El estudio está muy frío Entonces ¿Qué pasaría? Retratate Retratate, dale, escupe por esa boca No, fíjate que no Dios mío de mi vida, pero si eso es ir en contra de la naturaleza Emilio, ¿tú qué harías tú? Yo sí, yo sí Ok, por supuesto En el caso de los hombres yo creo que es mucho más fácil Porque nosotros no, no, imagínate Si hay una muchacha que es que Si hay una muchacha que acepta y que está dispuesta Pues eso es lo que nosotros estamos, la gran parte de, no todos Es una descarga El hombre propone, la mujer dispone A eso va Clarita Tabárez No, para mí la primera cita es una cita de reconocimiento Se puede tocar, pero más nada Bueno, ya eso es otra cosa Porque está la noche de locura Mi papá me dijo que no se case sin velo Por algo se empieza Pero oye, está en la discoteca Y está en la cita Bueno, ya empezó Bueno, puedes tocar, nada más puedes empezar Yo dije que era O se mira, pero no se toca Está bien, está bien O sea, yo todo lo que te doy Están las citas Están las noches de discoteca Están las locuras Pero también están las citas ya románticas Ya en una cita romántica quizás es otra cosa No te me vayas del tema No, no, yo mira Sexo Por mis principios religiosos Yo respetaría mucho eso No lo pensaría mucho Pero no quiere decir que cuando uno es más joven Uno no tenga eso más en la mente O sea, Malula y tú en contra No, yo no estoy en contra Yo no estoy en contra Yo no he dicho eso, señor Además, ¿sabes la cantidad de enfermedades? Si usted lo quiere hacer Esos problemas suyas La vida suya Eso es maravilloso Yo no lo haría Simplemente mi Emilio Eso fue lo que dijo Bueno, ¿y tú tampoco? Por mis principios no En este momento no Yo soy conservadora Conservadora Tener relaciones en la primera cita Sí o no Muchos piensan en los problemas Que esto puede ocasionar Sobre todo, los sociales Pero en realidad Existen más puntos en contra Para terminar en la cama Luego del primer encuentro Mantener relaciones en la primera cita Puede alejar las posibilidades De que esa persona Sea tu verdadero amor Esto también puede evocar Sentimientos de pesar Y arrepentimientos No invitarías a un ladrón a tu casa Y lo dejarías allí solo, ¿verdad? Pues con las enfermedades De transmisión sexual Sucede algo parecido Ir a la cama con alguien Que apenas conoces Que en realidad No sabes quién es Ni si tiene alguna enfermedad contagiosa Es un riesgo Cuando un hombre Tiene relaciones sexuales En la primera cita Corre el riesgo De perder el interés Muchas personas Creen que saltar A la cama De buenas a primeras Es una manera De probar La compatibilidad Como pareja Queramos o no Vivimos en una sociedad Machista Y por mucho que el feminismo Ha tratado de cambiar La mente del hombre Y la sociedad Existe una fama Que tilda a la mujer Si mantiene relaciones sexuales En poco tiempo Así que recuerda En la confianza Está el peligro Lo toques Lo toques ¿Cómo que ya está? Ya está Bueno Entonces vamos a ver En realidad Porque ahora vamos a ver Las opiniones de la calle Pero Te están metiendo miedo Que si un ladrón Vas a meter en tu casa Que si Hombre Esas cosas son de lógica Y normalmente En la primera cita Es muy difícil Es muy difícil Como no sea el Aquí te pillo Aquí te mato O sea Pero mira Emilia Nosotros A pesar de que Muchos de los hombres Andamos buscando eso Precisamente En la primera cita Carlos ¿Tú también? Bueno Yo hablo en términos generales Según mis principios No Pero bueno Que respetamos A una muchacha Que no sea fácil Una muchacha Que se entrega La primera noche Quizás ya no tenemos Un buen concepto De ella Como lo pudiéramos tener ¿Por qué? La mujer tiene El mismo derecho Que nosotros A tener sexo Pero bueno La respetamos Y si vemos Nos cambia el concepto Mira por lo menos Te hace dar a respetar ¿Por qué si una mujer Se te da la primera noche Ya Es una cualquiera Eso no es así Eso no es así Tenemos que cambiar Vamos a ver ¿Qué opina la gente En la calle? Adelante Vamos a ver Bíblicamente No es lo que se hace Ni en la segunda Pero que El hombre Y siendo hombre Le voy a dar un secreto A las mujeres El hombre Ya que ha conseguido Lo que busca ¿Quién le interesa? No No Bueno En mi opinión No creo Debe ser uno Más serio Porque si no Juzgan a uno Muy mal Claro que sí ¿Por qué no? Mi español No es muy bueno Pero Depende de todo Tú sabes Cómo uno se siente Con una persona Pero Es una pregunta Que tiene que uno Depende La pareja Pero Pero Qué manera De escurrir Tranquilízate Tranquilízate Pero Es una manera De escurrir El bulto Hay que contestar Es que Oye La gente Hay gente maestra Y le pasa A los políticos Y todo Les pregunto Es una cosa Y enseguida Allí Se te van por otra Solamente Uno Y el otro No dijo nada O sea Y el otro Tampoco dijo Yo creo que ya está bien De represiones Hubo un tiempo En la edad media Donde pues Abajo vamos Circunstancias No Por circunstancias Pues Se hizo una represión Muy grande Sobre el sexo Y eso ha seguido Contra Toda la historia Y este país Es un país Muy preocupado Con el sexo Acuela de los años 60 La liberación De los hippies Que free love Y love Y amor Para todo el mundo Los hippies Trajeron una cantidad De enfermedad Y fue tremendo Cuando los hippies Bueno porque era uno guarro No se lavaba Ni nada Si yo me acuerdo En San Francisco Estaba yo en San Francisco En esa época Y una vez le di un ride A uno Y me dejaron el coche Con un olor Vamos Como si hubieran estado ahí 40 cabras Pero una cosa Pero en condiciones Normales Normales ¿Por qué no? El aquí te pillo Aquí te mato Funciona Sobre todo si es en la discoteca Tuya Eso pasa mucho Llegas allí Tiene un rinconcito No, no, no Mojitos son gente más adulta Gente más madura Las que asiste a bailar Tiene un poquito más de Sí Bueno Estamos celebrando Los 200 programas Los 200 programas De buenos días latinos Después que comenzamos Nuestra segunda etapa Sí, efectivamente Y parece que fue otro día Señores ¿Cómo estás? ¿Qué fue? Déjame que te amanezca Vení arriba Buenos días latinos Siempre estás celebrando Cumpleaños Hoy no podemos pasar La oportunidad Y celebrar estos 200 programas ¿Y la velita? La velita Bueno, no hay velita No hay velita Pero bueno Pero vamos a picar el cake Es una maravilla De la familia Y parece que Yo empecé en abril Del año pasado Y me parece que es El tiempo Sí, se ha ido súper rápido Se ha ido súper rápido Porque yo también empecé ¿Cuándo fue? En agosto, ¿no? De parís Por ahí Esto es a partir del 25 de agosto Hasta ahora Bueno, pues aquí tienen Bueno, y es una maravilla Yo me siento Gracias por el aguante A todos ustedes que nos ven Sí Y aquí estamos celebrando Por aguantar ¡Vamos! ¡Vamos! Y gracias por el amor A todos los camarones A la hora Por una casa imposible Este programa Gracias a toda la gente Detrás de las cámaras De atrás de los técnicos A todo el mundo Gracias Sí, no Y muchísimas gracias A nuestro público Por estar acompañándonos Desde el programa Número uno A través de todos Los cambios que hemos dado Hemos seguido mejorando Y hemos seguido mejorando Para ustedes Y vamos para arriba Que son los que merecen Todos los esfuerzos Que nosotros hacemos Y por los cuales Estamos viviendo Mantener un programa Diario De dos horas y media Y pronto tres Dentro ya En junio Se las trae Se las trae Es una cosa muy difícil Aquí es todo Es un grupo de colaboración Más lo que hay detrás De las cámaras Exacto Productores, editores, escritores Todos los técnicos De sonido De video De audio Miren lo que hay detrás De las cámaras Yo quiero que vean ustedes Todo Todo eso Y los que están ahí atrás No se ven Aplausos Y después también Tenemos a Ramoncito Ahí también Que está Muchas gracias a todos Por el esfuerzo Vaya Ramón Y nosotros Por los televidentos Vamos a picar el que Y nos vamos a comer Y también está el burrito Por ahí Yo estoy ansiosa El burrito Que anda por ahí El burrito Que sale Del estudio Bueno Oye la vecina no vino hoy Pero bueno No la vecina no vino Pero la vecina Está durmiendo Para decir Ahora sí Nosotros nos tenemos que ir Pero deseándoles Un feliz fin de semana Y pidiendo que nos envíen Toda la información Que deseen A través de Info arroba BuenosDiasLatino.com Info arroba BuenosDiasLatino.com Y que también nos sigan A través de nuestras redes sociales MiraTV Florida Central MiraTV Tampa MiraTV Orlando Pero bueno Tienen aquí ya en pantalla Lo que son Toda nuestra información Sí señor Fotos para el Día de los Padres Fotos de graduaciones Que si acabemos Que hay muchos estudiantes Graduándose En estos días Así que manden las fotos De esas graduaciones Para que compartan Con todos ustedes Gracias por estar siempre Ahí con nosotros Un feliz fin de semana Muchas gracias Hasta luego BuenosDiasLatino El show número uno Ya va a empezar Rende la tele BuenosDiasLatino El show número uno Ya va a empezar Péngalo 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 Con Latina Yo latino Every party Todo junto conmigo La comunidad completa Siempre a día Da toda la hora Prende tu televisor Prende tu televisor Que tú es tu televisor Porque tú es tu televisor Porque tú es tu televisor